¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres decir con que no terminó? Déjame, Alkama. La mayoría de nuestras privades están destruidas y el resto del país está probablemente ocupado por el heredismo. Para evitar nuevos ataques nucleares, el alto mando escogió la única línea de acción viable. ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Varción! ¡Suscríbete al canal! 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 Pues vamos a ver Madre mía, que máquina soy con la radio Solo si permaneces a gustos Superaremos todos y cada uno de los obstáculos Entonces la ruta desde aquí sería Algo así Este es el objetivo Vaya, ¿esto es lo que tenías en mente? Sí, sigue El proyecto ARCA es una ciudad subterránea Almacenes enormes, máquinas Los mejores expertos Hombre, ¿y el metro no tenía algo parecido, amigo? Todos los líderes del país están allí Ya han iniciado las labores de reconstrucción Les contaremos que Moscú sobrevivió Todo esto no ha sido en vano Todo cambiará Hombre, Moscú sobrevivió, a ver Bueno Bueno Bueno, creo que este momento requiere un Tráigala, Damir ¿Que traiga qué, coronel, señor? Eso que lleva en la cantimplora Se cree que estoy solo Ah, eso Un momentito Creía que mis oídos me estaban engañando No sé qué Bueno, y esto es flipado Bueno, ya sabés Es flipado Aurora, venga ¿Dónde coño estamos, amigo? ¿Qué? No, no, no Bueno, está bastante lejos Me pregunto cuánto tardaremos ¿Cómo estás, señor? ¿Cómo estás, señor? A ver ¿Puedes continuar tu viaje o seguir explorando el tren? No sé No sé A ver si hay algo en el tren. Pero no creo que se pueda hacer aquí nada, ¿no? Bueno, pero si es que no puedo ni pasar, muchacha, no me dejas pasar. ¿Y aquí? Qué guay. Mira, ahora va bien. Ahora va bien el exterior. Tío, no puedo... A ver, un momento. Nada, estaba intentando hacer una captura, pero es lo que te digo, que no me ha convencido nada. Ahí fuera. Ah, mira, ya se ha añado. Uh. Una nota nueva. Uh, pero si vas a un tochaco. Que es un señor dañada más allá al kilómetro 101. Muy bien. Madre mía, mira esa escena, chaval. Joder. Maldita magia, ¿eh? Venga, vamos a pirarnos. Vamos a ir ya a lo nuestro. Ahí tenemos que ir, por lo que se ve. Pues a ver qué pasa, tío. Decían que no solo eran de largo lo mismo que los dos primeros metros juntos, sino que... En cada mapa de este juego, o sea, cada mapa de este juego era como si fuera el primer juego y el segundo juntos, o algo así. Por lo menos entendí yo. Pero eso no fue lo que provocó la euforia de la tripulación. La transmisión procedente del búnker del gobierno en los Urales dio por fin un propósito definitivo a nuestro viaje. Durante 20 años creímos que ni el gobierno ni el alto mando militar habían sobrevivido. Pero resulta que siguen existiendo. Me gusta la pantalla en negro. Nosotros nos devorábamos unos a otros en el metro. Tenemos muchas preguntas que hacerles cuando lleguemos a Yamanthau. Vale. Bien, pues... El Volga. Pa' dentro. A ver qué pasa aquí. ¿Qué está ocurriendo? Madre mía, la nieve. ¿Aún sigues congelado? Venga, vamos a calentarte un poquito. Madre mía, está gente. Bueno, ¿qué posibilidades crees que tenemos de llegar a Yamanthau vivos? Mi padre no piensa en otra cosa. La justa. ¿Cómo poder conseguir el perdón? ¿Volver al metro y a su antigua vida? La vida de la que tú siempre has huido. Y pensar que yo nunca te he creído. Pero mira, mira, mira eso. Mira eso. Y ahora miro esta niebla pensando que detrás podría esconderse nuestra nueva vida. Por cierto, el puente seguro que está roto. El puente seguro que está roto. No necesito. ¡Una hogar! ¡Dormir! ¡Gente! ¡Ahí hay gente! ¡Vamos! ¡Felérenos! ¡Cómprate! Madre mía, pero loco. Madre mía. ¿Qué matas a la gente, tío? ¿Modo foto? Que sí, pesado. Vamos en una tersina Miren Todo el mundo al puente, inmediatamente Vamos para allá Perfectamente Han atravesado un cilindro Es muy grave, ¿podemos movernos? No, estamos atascados Ay, mierda Maldita mierda, se ve que hemos cruzado la barricada de alguien ¿De quién? ¿Algún uniforme? Ninguno, llevaban a la poste Solo son unos vegestorios ¿Vegestorios, eh? Es solo la guardia perimetral Podrían haber puesto a cualquiera, hasta mujeres sin ellos ¿Cree que los hemos encontrado, coronel? Bueno, no podemos estar seguros Esperaba dar con ellos mucho antes Esa tersina se dirige al puente Allí hay varias fortificaciones Parece tranquilo Un pueblo y una iglesia sobre el agua ¿Dónde? Ah, allí Necesitamos información Tartión, tienes una señal en el mapa ¿De dónde? Y descubre lo que puedas sobre ese puente Capturar a un prisionero sería ideal Ana, cúbrelo Sí, señor ¿Puedo ir con Arteon yo también? ¿De apoyo? No Hasta que no se vea la situación Usted no se vea la situación Todo, ¿no? A ver Mira eso Aquí hay muchas cositas, eh Te lo digo ¿Me dejáis salir alguno? Vamos a preparar la aurora para la defensa Este pan Damir Al perímetro En ello Necesito que reconozca las inmediaciones No me dejan salir Vale, ahora Madre mía, tío Vamos, Arteon Sí, sí, vamos Vamos Por aquí por lo que se ve De ser el caso Se lo diría, Sam Y ahora partió No te olvides la mochila Es un nuevo modelo Un taller portátil Por así decirlo El manual Un taller portátil ¿Qué me estás contando? Aunque no incluye materiales de fabricación Así que deberás buscarlos Ay, Dios Creastear cosas ¿Por qué todos los juegos tienen estas cosas, tío? Claro Relajad la raza, tío Cambio de arma rápidamente Sí, ya Muy bien Vale, lo que tú digas, amigo Entonces, allí hay una fábrica ¿Qué tal si iban a echarnos un vistazo allí? A mí me gustaría echar un vistazo allí Te lo digo Echad un vistazo, te lo digo para allá No sé ustedes, pero yo es que soy mucho de cotillear Bueno, bueno, bueno ¿Me muero? ¿Qué acaba de pasar? ¿No puedo nada o qué? ¿Soy un bebé? ¿Soy un maldito bebé? Solo se puede cruzar por ahí antes Pero se ve que soy un bebé o algo, ¿no? Que no sé nada Flipo Esto no... Cuanto más sucia este arma, más agregas un rendimiento Podrás, bla, bla, bla Vale Ah, mira, por aquí se puede tirar Me han dado algo Ok Bueno Me llevo el daño de gratis, ¿eh? Vale, he ido para allá al final Y la verdad es que hay cosas O sea, hay cosas para lootear Algunas cosas que otras He hecho incluso un campamento enemigo Pero, eh... No sé, vamos a ir por aquí de momento, ¿no? También porque apenas tengo recursos ¿Me puedes ir a ver? ¿Me puedes ir a ver? A ver, muchacha Déjame mi rollo un poco Materiales ricos ¿Qué pasa? Hombre Vale Nada más, ¿no? Mantenga para fabricar consumidores de supervivencia Y fabricar armas Mantenga ahí Ah, y así... Modificaciones de armas también Otra, yo creía que tenías que estar En una mesa de... De estas de... ¿No? De tal, pero se ve que no Ah, amigo Vale Pues vámonos de aquí Yo creo que está todo cogido He echado un vistazo Mientras estabas dentro Esta torre de alta tensión Parece un apostadero perfecto Vamos Amiga Vamos a guardar rápido Te la estás jugando Vamos a ver qué pasa Voy a guardar progreso O dándole al F5, amigo La técnica avanzada Bueno, carretera vas ahí Porque por ahí podemos ir Yo creo, ¿eh? Por cierto Artigas no sabe nada, ¿eh? Para que lo sepáis Te hundes Un momento Muchacha Espera Ahí hay materiales ¡Uh! ¿Esto qué es? ¿Esto qué arma es? ¿Qué cosa es esta? ¿Qué arma es esta? ¿Qué es esto, tío? Daño Nada Pero qué clase de... Mira, te voy a desmontar esto ¿Vale? Y nada Te voy a cambiar Bueno, yo prefiero mi arma Otra, digo Momentito Porque Yo ahora tengo una mirilla de estas, ¿no? Perfecto Todo ha salido Perfecto La verdad Nada más que coger por aquí No Vámonos Pues ya tengo una mirilla refle ¿Quién decía que no? ¿Dónde está esta muchacha? Se ha ido Esta mujer se ha ido Nos ha abandonado Pero nosotros A lo nuestro Puedo meterme por ahí Espera un momento que cotille aquí Puedo subir arriba también Madre mía Espérate Que me voy a meter en el recoico ¿Qué habrá aquí? Pues no lo sé A ver ¿Qué me estoy metiendo aquí? Oh Hola Cositas Oh Materiales Y esto que no se Perfecto ¿Vale? Pues rico en materiales Tío Ricos en materiales ¿Dónde está esta muchacha? Está ahí en teoría al lado ¿Algo material más? Usted tiene que tener Ahí, ahí Bueno, yo creo que ya ¿Me haré daño si me tiro? Me va a dar mucho coraje Vale Ya estamos aquí Ya estoy, ya estoy Que me he retrasado Porque estaba mirando Sigo mirando De hecho Así duran tanto Los juegos ahora ¿Sabes? O sea Te ponen un montón De mierda Para que tú te pongas Ahí a perder tiempo Pero bueno Lo hago porque Es el principio del juego Y quiero tener materiales Por si me hacen falta Pero Con esto le he quitado Munición al arma Y ya está Muy útil La verdad Igual que también Puedes quitarle Por ejemplo Los accesorios Cuanto más sucia este el arma Más se Más se Degrada su estado Y bueno Puede ser que ha pillado Yo subiré ahí Mientras tú llevas el bote A la iglesia ¿Cómo? Te llamaré Cuando esté preparada ¿De verdad quieres que cojas el barco? Mucha mierda Pero No lo veo una buena idea Pero vaya No lo veo una buena idea O sea Ni por aquí Bueno Pero si hay bichos ahí ¿Qué cojones? Ahí viene Me va a matar Madre mía Madre mía Pero ¿Y estos pedazos Langostas? ¿Qué pasa? Quiero bajarme Por aquí ¿No es aquí Donde me puedo bajar? No sé Esto es indicativo De que aquí Vale Tengo que bajarme Yo y punto Vale 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 Pues El barquito Me hubiera venido bien En la otra zona Que he explorado antes Y tal Vamos a ver Si entramos En esta casa Vale Vale Tranquilidad ¿Y ese arma? Nadie parece ir armado Sería mejor un acercamiento abierto No dispares tú primero ¿Vale? Vale Vale No dispararé yo primero Me van a disparar No te preocupes Y nada más ¿No? Vení con la campanita On fire Había por aquí algo mal ¿No? Se me ha marcado Eso Perfecto Pues guardamos Y nos vamos ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Sí Allí está la muchacha Aquella ¿Por dónde voy? Tengo que coger Otra vez el barco No lo sé Es que el mundo Está hecho Está hecho mierda De verdad Por aquí no hay nada Yo no sé Si por aquí Se puede andar Intuyo que no Correcto Ya te digo que no Vale Pues tengo que ir Con el barco Tengo que ir Con el barquito ¡Hala! Nos vamos para atrás Un poco Ahora tengo que tener Las armas súper sucias Porque me he caído al agua Entonces eso no va a ser bueno ¿Pero qué le voy a hacer, tío? Se mueve Madre mía Que guay Es que en cada casa De estas Tiene que haber Materiales y cosas Pero es que ¿Sabes? Si nos ponemos así No tengo vida Digo yo Es que Si me he pensado mismo Con estos juegos Mejor Ir a Al objetivo Y si eso Algo en la cosilla De nada Que Ponerme a hacer Cosas secundarias Porque Yo me conozco Y luego pues Me termino cansando O lo que sea Se hace pesadísimo Así que Con cuidado Ven en paz Viajero Hombre Bueno Esta gente está aquí En una cesta Illuminati Somos gente pacífica Así que La electricidad La electricidad Es el pecado La electricidad Es el pecado Madre mía Pero bueno El señor es misericordioso Pues absuelve a quienes rechazan La locura Y la tentación De la electricidad Y otros Cebos pecaminosos Del enemigo Madre mía Mentirosos Bueno 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 La niña Hija de satanás Es una niña O sea Vamos a ver A ver Ah Me acaba de empujar Esto Mentiroso Dice Debería limpiarme las almas Que esto Me lo voy a limpiar Un momento Creo que puedo No puedo limpiar Las armas Perfecto Un trapito Coño Llévate un trapito Encima Y las limpia Vamos a ver Mira Mira te comento El hombre del tren Ha venido a salvarnos No me lo creo Había perdido la esperanza Tampoco somos de aquí Silentius nos encerró hace un año Madre mía Los moradores del puente Los moradores del puente no hablarán con herejes Pero yo os contaré lo que he visto aquí durante este año Es la guardia del puente Silentius los engañó como a todos Pero la diferencia es que ellos tienen armas Corre Allí abajo hay una salida Y un bote en el muelle También tenemos uno Pero es demasiado pequeño Para los tres ¡Ah! 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 ¡Uy! Me acabo de enchufar ¡Mierda! Me acabo de enchufar Un botequín sin querer Te puedes tomar el botequín Teniendo la vida máxima Eh... Así es súper gratuito ¡Ah! ¡Mierda! ¡Ah! 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 Vale, ahora sí ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Madre mía! Tío, tengo que cambiar lo de agacharme Para eternarlo, ¿vale? Ya lo tengo bien configuradito Ahí Que me puedo agachar Y se mantiene agachado Vamos a ver Porque no sé si habéis visto Que aquí estaba este señor Amigo Vas a morir A ver, te explico Vale Vale ¡Uh! ¡Madre mía! ¿La podéis sonar ya? Eso es para ir para abajo Venga, voy a instalarlo un momento Para pistola, dice Pues sí, para pistola Por lo que se ve Añade estabilidad Y esto Esto ya está puesto Ya está, ¿no? Ya no hay nada más Vale Pues ya tengo la pistolita mejor, tío ¿Por aquí se puede bajar? También se puede bajar Vale Pues vamos a subir Puesto que Llegará un momento Que no podamos subir más Vaya Que de criaturas Que van a morir, ¿no? Además No los estoy ¡Uh! Madre mía No los estoy Matando En plan de Desmayándolos O algo así No, no, no ¿Sabes? Ahí A full Mira cómo se mueve Madre mía cómo se mueve Qué sexy ¿Y por aquí qué hay? Arteon No puedo cubrirte Mientras estés dentro Voy a cambiar de posición Para reunirme con la mujer Y la niña Vale, por aquí Es por donde vinimos Que sí, muchacha Lo que tú veas Haz lo que te dé la gana No, no, ¿sabes? No sé si las mejoras Que he cogido Son para Para mi arma O para otra Debería echarle un vistazo Pues para mi arma no es He escuchado gente gritar La gente se altera, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, vale Ah, hoy Venga Tranquilo Madre mía Pero vaya Vaya ruta Que me estoy haciendo aquí, ¿eh? Me estoy matando a todo Dios Tú también Dame Lo que sea Como he matado, tío Qué manera, ¿eh? Qué manera de De asesinar, tío ¿Cuánto malo tengo de esta pistola? 30 ¿Esto es la pistola? ¿Esto es la pistola? Wow Vaya pistolón, tío Que tengo aquí al mao, chaval Te lo digo ¿Me ha visto? Intuyo que sí A ver si viene Bueno, bueno Tranquilo Un hereje Espérate Bueno, bueno Pero tú Espérate Tú por hablar ¿Eh? Te has hablado tú muy rápido Uy ¿Pero de dónde habéis salido vosotros? Dame Dame vuestras cosas Estoy jodidísimo, eh Tengo que curar Desmóntalo Vale Ese hombre Está por ahí abajo Oh ¿Pero otro? ¿Otro allí? Espérate un momento Tengo sucia el arma No veo Ahí Vámonos No veo dónde hay gente Te rinde Vale Así me gusta A ver El arma un momento Que te la descargue Se rinde, ¿sabes? Las bollas ¡Ay! ¡Que me caigo! ¿No me podéis dar la llave De estas cosas, o qué? ¿Y qué hago yo con ese señor Que está ahí Rindiéndose? Tengo la menor idea Dicen que adoras al diablo ¿Es cierto? Me enseñarás Yo sería un buen aprendiz Muy, muy bueno Tú estás flipado Tú estás muy flipado Mira, te enseño Así ¿Vale? Así te enseño He enseñado Uy, ¿otro? ¿Pero por qué todos se están rindiendo? Mira, te voy a noquear Ah, que lo noqueas y le coges los materiales Amigo, un momento Espérate Vamos a coger aquí todo lo que haya Y no hay nada Vamos a coger todo lo que... ¿Esto ahora está abierto? No Este es otro El hereje El hereje Bueno, pues pégame un tiro Vamos Ojalá me hubieras matado No sé qué Mis hijos están muertos Silentius no nos dejaba curarlos Katia, esa antigua enfermera Dijo que podía ayudarlos Pero Silentius prefirió dejarlos morir lentamente Vania sonreía cuando murió Dijo que su hermana le estaba llamando Aunque ella ya llevaba muerta dos días Madre mía Esta vida es una mierda Pégame un tiro de una vez Pesado eres ¡Que no, no te disparo! Venga, hombre, déjame en paz ¿Sabes? No voy a disparar porque tú lo digas Aunque podría Por aquí nada ¿Qué nos queda? Por mirar Por ahí puedo subir Mira, por aquí me voy Por lo que se ve Pero voy a terminar de lootear esta zona, ¿no? Algo me tiene que quedar, tío Algo me tiene que quedar Digo yo Por aquí no hay nada A ti ya te Te cogí las cosas Esas puertas que están cerradas No sé cómo abrirlas, ¿eh? No tengo ni idea de cómo abrirlas Eso es un problema Porque me gustaría Registrarlo todo, tío Todo Esto es para el campanario, ¿no? ¿O para qué? ¿Qué estamos haciendo aquí? Para coger cositas Nada más ¿Hay nada más para coger aquí? O sea, he subido solo para eso Valiente mierda Te lo digo A mí me gusta bajar a los clásicos Aquí hay materiales Muy bien, pues vámonos de aquí Vámonos de aquí Aquí hay materiales Aquí sí Se me va a quedar algún material que otro Es imposible cogerlo todo, ¿eh? Porque mira, mira Cada sitio por el que voy Material que cojo Es que Es imposible Hacerlo todo 100% Imposible ¿Cómo se cruza? Eso es lo que me gustaría saber a mí Tirando por aquí, ¿no? ¡Oh! Vale Con más cositas que coger ¡Ey! Madre mía Los buenos materiales Ahora sí Nos vamos a pirar Si consigo Cuadrar mi camino ¡Otro! Pero tío ¿Qué está pasando? Que de gente, ¿no? Mira, ahí está Más materiales todavía Vale, voy a buscar salida Salida encontrada de nuevo, ¿eh? Ya estamos aquí Por cierto, aquí abajo Ah, mira, pero si por abajo también había salida Vaya, por Dios Mira, aquí hay trampas Con materiales ¿Qué hay materiales? ¿Qué hay de materiales? ¿Dónde da esto? ¡Ah! Aquí Otra Vaya Pues tenía 800.000 salidas A esta zona Y yo hasta que no he limpiado todo No me... No me he ido Venga, vamos a bajar esto Cuando aparece ese iconito No sé si es que me pone ahí Para que vaya para allá O... No tengo la menor idea Eh... Vale Un resto Venga, muchacho Dale, chicha ¿Dónde está este momento? Bueno, supongo que para el tren, ¿no? Tengo que ir para el tren y eso Lástima que no pudieras escapar sin derramar Ahora nos odian todavía Pero si no queda nadie Mira el mapa Mira el mapa Esta es esta de mierda Pero vamos a ver ¿Qué mierda es esta? Pero vamos a ver Las langostas estas ¿Qué está pasando? Ya va, ya va ¿Otra vez? ¿Pero tío? Me cago en la mano ¡Bueno, bueno! Ay, tío Que no sé nada No sé nada O sea, cuando te digo que no sabe nada La verdad es que no sabe nada Madre mía Me acabo de mover a una velocidad No sé si habéis visto que ha pasado Pero yo... Vagamente ¿Qué coño era eso? ¿Una ballena? Parecido ¡Es descomunal! Joder El viejo me envió como centinela de avanzada Y me dijo que me quedara sentado Y no actuara Pasara lo que pasara Así que me he limitado a observar Desde primera fila ¡Y joder! No me habéis decepcionado ¡Uy! Me acabo Me acabo de chutar Ana ya ha informado de la secta Yo creo que esto puede ser un buen fondo Mira Lo hacemos así Quitamos el arma Que no sé cómo se quita Había un botón para quitar el arma Que puedo liberar la cámara Hostia, tío No lo sabía No lo sabía Me caché la mano Este arma está reventadísima y sucia Pero el revólver aguanta No sé si es porque lo tenía guardado Tengo que decir que es injusto Me sacasteis de Moscú ¿Y para qué? ¿Llenar la caldera y quedarme sentado con un estúpido catalejo? Aunque sí que tenemos la oportunidad de saquear algo Está ese avión Pero déjame algo Porque creo que tendré que quedarme más tiempo Aunque las gambas me están dando problemas Ojalá pudiera convencer al siluro Para que se comiera todos esos picharracos ¿Cómo lo haría Mowgli para hablar con los animales? Pero es complicado, amigo Somos del mismo grupo sanguíneo ¿No te habías fijado? Uy, uy, uy La adición ahí Bueno, supongo que tienes que irte, Artyom Ya anoto a tu juegro clavando sus prismáticos en nosotros Para convertirnos en el tanto atestado Venga, vámonos Déjate, relájate ya Vamos a mirar lo del avión, venga Uy, ahí hay un bicho Y... Tenemos que volver Y la zona del otro lado No sé si ahora nos mandarán para allá O... No sé, porque ahí hay bastante cosas, ¿eh? Vamos a registrar el avión Como bien nos ha sugerido este hombre Porque... La verdad es que también he integrado a las lambores secundarias No tengo que decir que no Y vamos a registrarlo Porque sí Porque quiero Que me quemo Porque... ¡Oh! Ya ves que si... O sea, si me le quito esto Ahí estamos Me quedo con la mirilla Eso es lo que quería Acabo de cambiarla sin querer No me desagrada Porque... Es la misma arma Y está igual de sucia, ¿no? Y el tuyo He conseguido una mejora de equipo Busco una mesa de trabajo para instalarla Ok Un momento Esto no es la mesa de trabajo, ¿eh? Pero... Voy a... Ah, que esto es un cañón corto Ah, amigo Vale Ah, vale Esto, esto Era lo que yo quería La mirilla Caballos pequeños Sin dispositivos A ver, ¿qué tal va con esta mirilla? Intuyo que mal, ¿eh? Porque una mirilla de por cuatro Es mucho Esto es mucha mirilla Eh... Pero lo vamos a dejar ahí de momento Por probarla Yo creo que puede salir bastante mal Sinceramente Te lo digo ¿Ves tú? Ha salido Ha estado bastante curioso El conseguir La mirilla, ¿eh? El conseguir la mirilla Ha estado bastante guay Pero... Un poquito más de material Y no hubiera estado de más, ¿eh? Que a lo mejor hay algo más Y a mí se me ha quedado ¿Qué haces, amigo? No creo que se me haya quedado nada Es que no hay mucho más donde mirar Si te digo la verdad Están disparando ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Ah Bueno Las mierdas esto Voy a ir por... Voy a ahorrar, vale Esto lo digo Tranquilidad Que por aquí seguro que no hay... Pues sí, sigo viendo Por aquí ya no aparece Vale, llegamos, llegamos Me estoy muriendo ¿Sigue siendo persona reactiva esto? Vale Vale Vale, pues vamos a ver Qué pasa Yo dejo huellas también A ver, fijaos Impresionante Después de los horrores que nos ha contado Eh... no sé decirte Hay aquí muchas huellas Por supuesto Madre mía, está esto petando ahora mismo Con tanta gente aquí Hay que mucha gente Creo que no te entiendo Así que nunca has visto un ejército extranjero por la zona No, no he visto ningún ejército Pero no hemos estado en sitios importantes La verdad Comprendo Arteón, un momento Un momento De no ser por ti Nunca habríamos escapado de allí Estaba muy bien La verdad es que los ojos están súper bien hechos Pero vamos, tiene la expresividad Mira, mira esas expresiones faciales, tío Todos hemos tenido mucha suerte con Ana Es una tiradora bestial Ojalá tu madre hubiera podido venir con nosotros Con una doctora de verdad Seríamos imparables Bueno, bueno, se ríen Vale Ya estoy, eh ¿Vamos o no vamos? Venga, macho O eres tú Ven aquí, por favor Has hecho un gran trabajo salvándolas, Arteón Katia nos ha dado información vital Hay que ir para allá, ¿verdad? Un mecánico llamando presto Se esconde en el puerto Necesitamos su ayuda si queremos arreglar la aurora en un futuro previsible Jermak no puede solo con las reparaciones Así que cuando estés listo Ve al puerto Invita a Cres a unirse a nosotros Y regresad lo antes posible Tenemos que decidir qué hacemos con esos fanáticos del puente Vale Ahora sabemos a ciencia cierta que el puente funciona Ellas lo cruzaron el año pasado para llegar aquí Ahora las cosas están más claras Pero sigue habiendo muchas preguntas Puede que no haya fuerzas enemigas por aquí Es probable que solo vigilen las regiones importantes Que no hay, ya te digo yo que sí Porque he ido antes para allá Lo sabremos de primera mano cuando lleguemos a Yamantau El gobierno de Moscú es en esencia como un ayuntamiento Para que nos hagamos una idea Así que solo debemos descubrir cómo cruzar el maldito puente Yo te he creado Veía reflejo de la linterna, tío Me encanta Vale, vale, vale Vámonos Se bajaba por aquí Se bajaba por aquí Mira que bien apareció la señal y todo Vale Ah, mira que tengo un barco aquí Tengo un barquito aquí para poder ir Pues a lo mejor Me aparece marcado ahí Pero tengo que dar una revuelta enorme, ¿no? Para ir para allá Yo creo que sí que tengo que dar una revuelta enorme No sé yo si tiene sentido Pero bueno Vamos a cogerlo Supongo Aunque no sé cuánto llevamos ya No sé cuánto llevamos ya de De vídeo Vamos a ir Esperemos que no haya ningún bicho ni nada Ah, mira Eh, no hay ningún bicho No anda que no Ay, Dios Ya estamos Ya estamos Deja de pegarme Ay, que está encasquillado Joder Sin casquille el arma, tío Está sucio y me cago en todo Vámonos, anda A menos los perros esos no nos atacan Estamos aquí en el agua y ya está De algo nos salvamos, ¿sabes? De algo nos salvamos Radiación Ah, no me jodas, tío Venga, venga Dale caña Dale caña Ahí hay otro de esos Que solo pueden indenarme Oh, Dios Evidentemente Va a venir a darme por saco a mí Pero hay De hecho hay un montón Relajato Relajato Digo, relajaos Coño Relajato Coño Ay, Dios Ay, espérate un momento ¿Guarda la partida o no la guarda? ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué está pasando? Yo quiero entrar por aquí A ver qué hay Porque por aquí no entré Como no tenía barca No sé qué hay aquí ¿Por qué no avanzas un poquito más rápido? Podés apoyarte en las paredes Ay, Dios Máscara de gajo Tranquilo, tranquilo Vale Aquí hay radiación a full Por lo que se ve Vale ¿Me bajas aquí? No sé Voy a guardar aquí Rápido Y estas cosas Se pueden coger Por lo que se ve Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Tío ¿Tú qué coño eres? ¿Tú qué coño eres, tío? Madre mía ¿Pero qué coño eres tú? Toma Hola Despochadísimo Por ahí subo Para arriba Pero por aquí hay un montón de materiales Por lo que se ve Madre mía Me estoy hinchando, ¿eh? Me hincho Y aquí hay otras escaleras Otro poquito más Y... Me tiro Y por aquí todavía hay más Es que esto está petadísimo, ¿eh? Madre mía Madre mía Estos monstruos, seguro No sé dónde estoy yendo, te lo digo Voy a guardar la partida rápido Porque es que por aquí Podría ver lo que sea ¿Qué cojones me estás contando? ¿Qué cojones me estás contando? Vale, por aquí hice algo para afuera Para afuera Madre mía, qué materiales Cuidado que esto ha explotado o algo ¡Plota! No sé por dónde voy Pero me parece bien Yo no sé para qué sirven las cosas estas de laboratorio El simbolito este Pero... ¡Hostia! Me muero Bueno Me muero ¿Por dónde voy? Esto era para salir para afuera Y no sé qué más Es que había unas escaleras por ahí Por algún lado Vamos a buscarlas Esto es para afuera Pero yo creo que las escaleras Pueden estar interesantes Aquí hay más Eso lo puedo coger Claro que sí, Quime Puedes coger lo que te propongas Y ahí hay una rampa también Pero me he encimismado con las escaleras Te lo digo Ahí es el filtro El filtrillo Ahí es el otro lado Hay otra zona ¿Llegaré? Ni de coña he llegado No, no estoy Pues por ahí se escucha alguien Vale, pues vamos a dejar esto para luego No sé si me puedo quitar el filtro Esto Vamos a calmarnos, ¿eh? Oye Se me encestillo el arma Ay, Dios Buenísimo eso ¿Qué pasa? ¿Tenéis algún problema? De puta Me cago en el arma Me cago en el arma Me cago en el arma ¿Cómo se enca... ¿Pero me ha tirado algo? Joder, King Tranquilo Aguanto un toque más, creo Yo ya no me la juego más Joder Me cago en todo, tío El arma en casquilla es lo peor del mundo Otra vez en casquilla Listo Lo que venía diciendo Quiero mirar una cosa Porque a lo mejor tengo razón en lo que digo Creo Y puedo confirmar De que se ensucia el arma Con la que voy por fuera Aquí dentro Tiene que haber cosas Y ahora veremos lo de subir Que me ha dicho este hombre Pero bueno Vamos a ver Te comento A ver si te enteras Que por ahí No hay que... No hay que... Bueno Pero bueno Vamos a ver Y es para allá el disparo Ole ya Pero ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Cuánta gente hay aquí? Vamos a ver Vale Vale Trece balas, ¿eh? Me quedan Uy Vale De estas sí me quedan más Vamos a usar de estas Porque... No sé Esto ya estaba mirado Vamos a registrar por aquí Ahí Bien Hay que aquí Vale Por ahí se puede subir Aquí me hincho, ¿no? ¿O no? Aquí sí me hincho Tengo otro encoste maludo Puedo tirarlo Ah, mira Esta era la escalera ¿De dónde? La que yo decía Es que yo había visto una escalera Y no... No sé dónde Era esa Ya tengo un montón de mierda de esas Paso Venga Dame esto Dame esto Y por aquí A ver qué pasó Madre mía, que de viento, ¿no? Que de... Joder Bueno Bueno Estaría bien Bueno Vamos a ver Yo no sé si así me hacen daño de verdad, ¿eh? O sea que... Creo que incluso así mejor ¿Están muertos? Sí Joder, ¿cómo los matas, no? ¿Qué más guinón? Pero que de gente, tío Ay, Dios ¿No me ibas a cubrir, compañero? Compañero Estoy pasándolas muy putas, ¿eh? Te lo digo Muy, muy putas Tengo un botiquín ¡Oh! Vámonos Ya va, ya va, ya va, ya va Madre mía Hombre, tengo armas y los aldeanos a lo mejor no Llevamos ya un buen rato más de lo que debería seguramente Así que vamos a ver qué pasa con este hombre Y lo dejamos Claro, esos lerdos mal nacidos Ya me conozco la historia Han montado una secta Los muy cretinos están empeñados en que la tecnología destruyó el viejo mundo Es que ya no queda nadie de eso, ¿eh? O sea, está guapo por lo que me estaba explicando Pero es que ya no queda nadie Los he exterminado Hasta que accediera a luchar Mira eso, pero, tío No puedo evitar la tentación de... Es que mira eso ¿Sabes? De la electricidad suyos para revivirme Porque estoy conchabado con Satanás Por lo que se ve Menudo satanista estoy hecho Llevo arreglando máquinas y comerciando toda la... Para ir a ver el tren ¿No has visto el tren que está allí? Está allí, mira Estoy harto de esta parte del país Aquí no queda nada que hacer Las ciudades han desaparecido Hay bestias y bandidos por doquier Pero hay mucho espacio Al otro lado del Volga Muchas oportunidades Así que me vine aquí con mi dresina llena de mercancía Esperando vender algo de camino Qué necio fui Suerte tuve de salir con vida En fin, desde que llegasteis Le he estado dando vueltas a mi plan Pero no he tenido la ocasión de ponerlo en práctica yo solo Pero como vosotros también vais a... Vamos, que te viene Por lo que he visto a través de mis prismáticos Es un milagro que vuestra máquina siga funcionando Por cierto Toma los prismáticos Te enseñaré dónde está todo A ver Trae para acá Primero mira el puente ¿Ves la sección superior? Debería bajarse si el mecanismo de emergencia aún funciona Cuando acuso una señal aumenta el sub máximo Yo nunca lo he visto con mis propios ojos Ahí a la derecha Ese enorme hangar Es la terminal Los fanáticos lo consideran un lugar sagrado Lo han cubierto de grafitis Superzar vive ahí Estúpidos mal nacidos Más a la derecha todavía ¿Ves el edificio cerca de esos vagones? Era la cochera No, la verdad es que no lo veo Pero el lugar en sí no está mal La cochera es eso Y luego los dos grafitis no son de tal Hay buena caza y demás He montado varios campamentos por allí Si los encuentras podrás descansar Arreglar tu equipo A menos que prefieras pasar la noche a la intemperie Vamos Permite que te enseñe mi casa A ver tu casa Madre mía Eso suena bien Eso suena bien Esta es mi cueva Y me pongo yo a robar todo Estaría bien Puedes coger lo que quieras No, es que ya lo he cogido No seas técnico Vale, pues vamos a ir dejándolo por aquí Vamos a ver Cosillas ¿Esto qué es? Vamos a ver acá Está perfectamente Y de aquí no puedo hacer nada Oh, brazalete Bruja Señala y decían La que debes seguir Le voy a poner una brújula ¿No le cuesta materiales? O sea, aquí aparecen un montón de cosas Pero no me dice Qué materiales hacen falta ni nada Yo le doy No, se ve que ya la tenía Sí, es que yo me acuerdo Que la cogí antes En lo del avión, creo, ¿no? Creo que sí Vale, y luego tengo esto Que se supone que es una pistola De verdad Madre mía La pistola La limpiamos Pues se ve que estaba sucia aún así Silenciador O esto Me da más daño y precisión Pero hombre Mejor tener una pistola con silenciador ¿No? Para cuando haga falta Y todo esto Pues no puedo hacerle nada Vamos a limpiar el rifle Que está hecho mierda Es que tiene el mollo aquí por fuera Y esas cosas Pues claro Es lo que tiene No me termina de convencer todavía ¿Le podría poner silenciado a este? No creo No creo que le pueda poner silenciado No puedo hacerle nada A mi rifle No Pues se queda tal y como está Y me puedo fabricar munición Me puedo fabricar Balitas 30 balas Por 30 mil al de esas ¿Dónde está mi bala? Ah, tengo bastantes Tengo bastantes Madre mía Todo cuesta un montón Todo cuesta un montón El cuchillo arrojadizo Se puede recuperar Que yo sepa Yo creo que es una buena inversión Pero de todas formas Tengo ya De todas formas Tengo Y en cuanto a botiquín Podría hacerme uno En todo caso Por si acaso Y alguna bala Estaría bien Eso yo creo que es así Vale Por tener, ¿no? Porque es que no tengo ¿Puedo desmontar balas de estas? Sí Ah, mira Desmontar me da esto Pero ¿Cuántas balas me da Desmontar esto? No lo sé A lo mejor nada y menos Así que Lo probamos ¿Cuántas pierdo? A lo mejor pierdo 6 Simplemente Aún así No me compensa Pierdo 6 No me compensa aún así Es lo que te digo Vale, pues lo vamos a dar por aquí Espero que os haya gustado Ya sabéis que el de favorito Y eso ayuda un montón En arroba Kimesho Me podéis comentar Lo que queráis en Twitter Y si os gusta mi contenido Pues ya sabéis Seguidme También Y recordad que Me podéis seguir en verdad En Twitch Kimesho Y Fíjate ¿Vale? Este hombre Se va Pues nada más lo dicho señores Que está muerto Podrías bajar por esta tirolina Basta con engancharse Y dejarse caer A los muy cretinos No les gustaba mi luz Desde entonces Me han prohibido Acceder al pueblo Y al buen de... No es pues nada Pero voy a bajar sin querer Ah, vale, no Digo, me voy a montar Y me voy Mientras me habla Y me bajo allí No me mola eso Nuestro objetivo en teoría Es ir al tren Así que vamos a ir Supongo No hay que tenerles miedo Pero las bestias Son otra historia Ay, me aparece una interrogación ahí ¿Por qué? Pero muy lejos Ah, vale Lo que me ha dicho, ¿no? Joder, pero ir para allá Ir para allá No sé por qué ahora Lo tengo tan cerca Vale, pues Lo he dicho Nos vemos Con clic derecho Lo acerco ¡Suscríbete al canal!